Amor Eter Gran Serenata Mamá Con el más cervecero del Perú La Cococumbia Perucha Va de Guarmen El día que tú me querías Sábado 12 de Mayo En el Coliseo Inca Garcidazo de la Vega Llega el nuevo Rey de la Cumbia No puedo creer Su Clavito Clavito y su chela Finalmente Sanos y Borcianos Totalmente exclusivos Robert Muñoz Clavito Clavito y su chela Se caen a cantinas Adiós mi amor, buena suerte Habrán cientos de cajas de cerveza heladita Para brindar con mamá Seguridad garantizada Desde las 8 de la noche Sábado 12 de Mayo Vamos a la Gran Serenata Mamá Con Clavito y su chela En el Coliseo Inca Garcidazo de la Vega de Guarmen Nuestra mamita guarmeñana Nunca la olvidará 8 de la noche